Nuevamente las manifestaciones dejan mala imagen para el país, ahora porque los inconformes bloquearon el paso hacia el Aeropuerto Internacional Aurora. Un grupo de manifestantes integrado por pobladores provenientes de San Pedro Ayampuc, Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, Jutiapa y Guatemala, bloquearon hoy el ingreso de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Aurora por varios minutos. Los manifestantes tomaron la medida de hecho para presionar a las autoridades y exigirse cumpla con la entrega de una vivienda digna para más de un millón de personas. Los protestantes se identifican como los más afectados de la tormenta Ágata registrada en 2010. El bloqueo inició frente a las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones. Posteriormente, emprendieron una marcha hacia el aeropuerto ubicado en la zona 13 capitalina, donde cientos de turistas nacionales y extranjeros se vieron seriamente afectados. Las personas perdieron sus vuelos, fueron penalizadas con multas de hasta 500 dólares y tuvieron que cancelar todas las reservaciones de hospedaje que ameritaba su viaje.